I love you baby, and it's just quite alright, I need you baby, you want the lonely now Te quiero baby, esta noche pa' mi, yo quiero baby, volver a repetir Hoy quiero mas de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos, te quiero pa' mi Chica, ay yo no se, yo no se que me hiciste a mi, será en tus ojos, será en tus labios, será como me besas Ay yo no se, yo no se que me diste a mi, cuando yo te vi, y te sentí, ay perdí la cabeza Que eres lo que necesito yo, como me lo recibe el doctor, por la noche en la mañana, toda la semana Te quiero baby, esta noche pa' mi, yo quiero baby, volver a repetir Hoy quiero mas de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos, te quiero pa' mi People, let's go Si no te importa lo que diga la gente, yo te doy un amor un poquito diferente Just a little baby, yo maybe alive, I'm just playing baby, yo maybe I'm not El corazón mío es un poquito frío, pero cuando quiero, quiero de verdad, y de verdad quiero darte lo que quieres, será lo que será, casarme, nah El papelazo déjalo pa' los pagasos, el amor es paso a paso, y la vida es día a día, y tu eres mi maravilla, besito Baby, esta noche pa' mi, yo quiero baby, volver a repetir Hoy quiero mas de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos, te quiero pa' mi Ven y baila conmigo, ven y baila conmigo, que yo quiero contigo, hoy nos vamos pa' la rumba, y que no se acabe nunca Ven y baila conmigo, que yo quiero contigo, hoy nos vamos pa' la rumba, y que no se acabe nunca Te quiero baby, esta noche pa' mi, yo quiero baby, volver a repetir Hoy quiero mas de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos, te quiero pa' mi Hoy quiero mas de tu tiempo, hoy nos vamos pa' la rumba, y que no se acabe nunca